Hola que tal, soy Nero aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con The Legend of Zelda Nos quedamos, creo que terminando el templo número 5 Y... déjame ver que tenemos Según yo, uff, si nada nos hace falta 3 templos Y ya sabemos donde está el templo número 6, nos haría falta nada más el 7 y 8 Y bueno, ya también podemos darle el pergamino a la mujer Así que vamos a ir a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a ver Creo que si, no, nada más yendo hasta abajo salgo, ¿verdad? 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 Uno más, si no me voy para un lado Vale, me voy para un lado Pensé que salía desde abajo Nada más iré hacia un lado Déjenme cambiar a... ¡Boomerang! ¡Uy! ¡Uy! Ah, tengo para disparar esta cosa, es cierto Vámonos, vámonos Ahora sí ¡Uy! Tranquilo, viejo Será más fácil si me matan y me respawoneo al principio Pero pues tenemos completo, así que Mejor seguir Aquí es para donde ir hacia el templo número 6, pero Vamos primero ¡Ay wey! A ir contra No contra, más bien A dejarle el pergamino a la mujer Para ver qué onda En fin, vamos a dejarle el pergamino A ver Ok, la canción Se me olvidó que esos güeyes se spawnean enfrente de mí No me acuerdo dónde estaba la mujer, creo que estaba por acá Vamos a ver Creo que es más abajo Ok, la canción Creo que es por aquí Creo que es aquí Vamos a ver si es en esta cueva Si no es la otra ¡Yup! ¡Me dejo el hombre en la cueva! Vale También ya me habían dicho cómo pasar el laberinto El... ¡Ah! Nada más que siempre se me olvida Así que No quiero acordarme ahorita Entonces, si no era en esa cueva Es en esta cueva ¡Yup! Ahora sí Al fin Toma Voy menacing before you go ¿Es el chile? ¿Es el chile? ¡Es el chile que vamos a vender cosas! Pensé que me ibas a regalar algo Te traje esas cosas acá ¡Ah! No quiero pociones Yo quiero... Yo quería algo útil Quería algo útil Y me da pociones Ah... Pues bueno Vamos a ver qué venden por acá Vamos a ver qué por aquí Flechas, bombas y escudo Ya tenemos escudo Así que vámonos Creo que el anillo estaba arriba, ¿no? Según recuerdo creo que sí Pues bueno, vamos No me acuerdo si puedo ir al otro templo por aquí Lo voy a intentar ¡Yup! No puedo ir al otro templo por aquí Bueno, ahí es donde está una de los anillos Que ya vi que es como para un traje Así que vámonos para acá Vamos a pasar por ahí Vámonos por acá Vamos directo al templo número 6 Pero... Vamos, bueno En realidad quiero primero Buscar qué es lo que había después del templo Porque me acuerdo que cuando salí del templo dije Bueno, voy a ver qué hay después del templo Y justamente me mataron Entonces es lo que vamos a hacer ahorita Adiós Vamos a ver ¿No me como si era por aquí o por arriba? Vamos a ir por aquí Creo que si era por aquí Aunque no me maten, está bien Creo que si era por aquí Que no me acuerdo tantos estatuas ¡Yep! Si era por aquí Vale Y aquí está el templo Nada más que lo vamos a ignorar por ahora Por cierto ¿Será que pueda stunearlo ya con el nuevo Boomerang? No creo Pero bueno Voy a intentarlo Oh, sí se pueden stunear con el nuevo Boomerang ¿Lul? ¡Ah, es el cementerio! También lo puedo stunear con el nuevo Boomerang ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Son fantasmas también! Vale Tenemos que encontrar al viejo en el cementerio Así que vamos a buscar al viejo Vamos a ver Viejo Oh, viejito ¡Ah, ching! ¿No hay ningún viejo? Vamos a ver si está por abajo Oh, puede que haya un muro Oh, gracias Puede que haya un muro falso Oh, una lápida falsa ¿Estás matando a los güeyes? Pss ¡Ay, güey! ¡Todas reviven! Espera, esta no revivió O sí Oye, ya la reviví Ya no me acuerdo Ok, ya son demasiados ¡Ay, no los puedo matar a esos! ¡Ah, pueden salir más de los! Bueno, entonces sí Si pueden salir más Esta no está ¡Yep! 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 Master, usen it And you can have this ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Necesito más? ¡No me digas que necesito más corazones! ¡No! ¡Dámelo, por favor! ¡La quiero, vato! ¡La quiero! ¡Se ve bien chingona! Bueno, ya sabemos Sí, pero en todas salen fantasmas Y en esa no salió Entonces sí Vale, vale Es bueno saberlo Espera, ¿sería hasta el viejo El que nos pedían buscar? Vamos a ver Voy a buscar en todas las Las lápidas ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Va a morir! A ver ¡Oh! ¡Ya morí! Ok, por abajo no puedo pegarles a las lápidas ¿Vale? Continúo Pues bueno Ya sabemos ¿Dónde está la espada? Ya no hay nadie aquí Vale Bueno, ahora sí Vámonos al templo número 6 Tal vez es lo que necesitamos Pasar al templo número 6 Para poder Tener esa espada Bueno, para tener un corazón extra Y agarrar la espada Así que Vámonos por aquí Vámonos directo Al templo 6 Ahora sí ¡Oh, que la canción! Porque siempre recibo esa cosa A lo último Supongo que puedo matar esas cosas con flechas No veo otra manera Oye, hay un hookshot aquí No creo que haya un hookshot en este juego Vamos, vamos Vámonos directo al Templo 6 Lo que no sé es ¿Dónde van a estar el templo 7 y el templo 8? Yo me imagino que está en la parte de arriba Debe haber un templo en la parte de arriba Porque aún no hemos explorado Toda la parte de arriba No nos puedo golpear con el boomerang Gracias por el corazón Templo número 6 Nivel 6 Y tengo 3 llaves extra Así que ahora sí puedo meterme aquí Ah, de hecho Creo que nos quedamos estancados Porque no teníamos llaves Lo menos que sabemos que estos Nos pueden disparar hacia un lado Así que lo eliminas Son más fáciles ¡Oh! ¡What! Eliminé a todos ¡Lol! Destruimos, destruimos Vamos a ver si nos da un corazón Pero no es del compás ¡Compás! Vale Está en la esquinita el boss Bueno A trifuerza, más bien ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Otra llave, vale Vámonos Tenemos 3 llaves otra vez ¡Uy, uy, uy! Debe haber algo por aquí No creo que nada sea eso ¡Woo-hoo! ¿What? ¿What? ¿Mató de un solo golpe? Nada más tenía 2 corazones Suponga nada más tenía 2 corazones No creo que me había matado así de rápido Vamos a ver Ya tenemos 3 llaves Creo que sí puedo irme De todas maneras por aquí otra vez Ah, no, mentira Porque nada más te dice algo el vato, ¿no? Creo que sí, nada más te decía algo A ver Sí, nada más te decía Aim at the eyes of Gofma Supongo que Gofma va a ser el boss de aquí ¿Por cierto, los puedo tunear? ¡Uy, uy! Vale, mejor me voy de aquí Según yo me hizo nada más un corazón, ¿no? Ah, es que seguramente me dieron 2 a la vez Por eso me mataron ¡Uy, uy! No, sí, sí me quitan 2 corazones Vale Sí me quitan 2 corazones Bueno, está bien Porque ya tenía 3 nada más Vamos a darles ahora sí Espera, ¿será que con la flauta Les puedo hacer algo? Vamos a ver Oh, batería baja Espera Espera ¿Vía el correcto? ¿O qué fue eso? ¡Lul! ¡Ah, es nada más uno! Es solamente un vato Y con la flauta Vía el que era El verdadero Ah ¿Qué significa? Por el corazón No nos faltan 2 corazones Uy, güey Ah, no podía evitarlo Tenía que haber cambiado Al boomerang Para poder matar a estos Fácilmente Listo Vámonos Corre, 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 corre No Puedo imaginarse nada más de otra vez Ya murieron esos ¿Qué tal? Estos azules son Bien poderosos ¿Qué tal? Los azules sí están poderosos Ok, vale No No pensar que los azules Van a ser igual que los rojos No, sí, sí No Nada más fue un glitch De ese momento Ah Listo Eliminados Bueno, ya Así que iba a eliminar A todos Pero no Deme corazones No me dan rupillas Deme corazones Bueno, ya sé que el siguiente Necesito el boomerang Ah Oh, que la canción Oh, que la canción Y no me dan Ni un solo corazón Es lo que me encanta Que no te dan Ni un Solo corazoncito Voy a intentar por acá Ah, pero es que Estas cosas me van a atacar Quiero ver si hay cosas detonables Imposible 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 hacerlo Sin que te golpeen Vale, no lo vuelvo a intentar Así de fácil Ok, entonces Flauta no nos sirve de nada Ah, pero que tal Las flechas Voy a gastar un poco De rupillas Pero bueno Entonces me están regalando rupillas Oh, tampoco sirven Lo hubiera usado Cuando estaban vivos Pero bueno No estaban tangibles Más bien Muertos Ok Ah Es que o es una O es otra O es una O es otra Vámonos Corremos Y Uy 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 No 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 Ah No vi el otro Que me estaba disparando No vi que el otro Me estaba disparando Ah Esto va a estar bien difícil Ok Creo que sí Debemos de haberle Comprado las pociones A la señora Señora no me quiere Regalar pociones Es que porque te venden Todo aquí 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 no son como En otros juegos Ah, sí Toma, te regalo esto Gracias por traerme El pergamino De mi esposo Toma esto de regalo Aquí es como que Ah, gracias por traerme El pergamino ¿Quieres comprar algo? Y antes no te lo vendía Porque ¿Por qué no? Ay, qué pedo ¿Qué pedo con los vampiros? ¿Dónde? ¿Me seguían? A ver Ahora sí Oh, que la Oh, que la canción Si no es uno Es otro Si no es uno Es otro Es que Qué necesidad De hacerlo tan difícil Qué necesidad De hacerlo tan difícil Por cierto Me quitaron mi escudo ¿Verdad? Me quitaron mi escudo El escudo Que tanto me costó Me lo han quitado Vale Tendremos que comprar Otro escudo Ah, Dios mío No me di cuenta De eso Hasta ahorita Mueren 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 Ok, no me dieron absolutamente nada Así es como me gusta Que no me den nada Así es como me gusta Que me golpeen aparte Por eso me estaban golpeando Más estos En el momento que me quitaron El escudo Ya pueden golpear Más fácilmente Yep Los grandes podían Detener las bolas Pero ahora ya no las puedo detener Medio corazón Creo que sabemos Cómo termina esto ¿No? Pues bueno Creo que lo dejaré Hasta aquí Yo creo que la próxima vez Seguiremos Recuperaré el escudo Fuera de aquí Para tenerlo Y que ya Ya no lo perdamos Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Likes Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye-bye 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 .